El directico Yo complazco los suscriptores míos Mira que complaciente Los break ya los tiene Yo no sé si los tiene pero puta se los voy a poner Yo creo que ya los tenía Oh mira estas llantas super Y ya están equipadas ¿Para cuál? Para el este ¿Para el GTR? Si ya estaban ahí Y a otras llantas no le dan No le dan más Este también está ahí equipado Este ya también está equipado Este sí les voy a comprar Necesitamos al Anthony aquí Para hacer las carreteras Si no nos va a tocar entre Mi maestro Anthony Mi maestro King Y yo Bueno muchachos vamos a organizar el carrito Que se ponga bien chingón Vamos a irnos para esto Para YouTube YouTube Espero que este juego no sea manco también Puto Warrior No mames En este juego también En este juego también El pelante Espérate Le mermo a esto Entonces vamos a poner el carro bien lindo Vamos para acá Y nos vamos a costumación El body Ponemos un ring chingones Este Las llantas Se las pintamos Warrior 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 Cuando Vas a trabajar Entonces Mañana trabajas Mañana solamente descansas Tires Los Falcon Bueno Warrior Cuando no vayas Comprate el carro El carro chingón Comprate ese huevo Digo Está bien chingón Front bumper A ver Pero para que ese carro Porque no hay Front bumper Si hay un chingo Para el GTR Si Y a mi Por que no me da Para el Nissan GTR Si Pero si compraste el mismo Yo creo Si compraste el mismo No creo que tenga varias Comprate el regular Como así Como así el mismo No entiendo Porque hay dos tipos De GTR El Nissan GTR Nismo Y el Nissan GTR Regular El normal El regular Si se puede ponerle Si El mismo tiene un chingo Bueno Las luces Estas luces Están chingonas Ya está quedando ahí Quedando lindo Vamos a ver esto Uff Que lindo Uff Que lindo este Uff Uff Que lindo ese Debo que le voy a poner este Bueno Warrior Pues Ojalá que venga rápido Porque necesitamos Organizar unos asuntos Vato Unos asuntos Que no está Bueno Estos Los Fenders Uff Estos Fenders Para este carro Está bien chingones Estos Y estos ¿Y por qué le andas Criticando a mi maestro Quique Cuernantes En tu otro directo Porque es un campero Asqueroso Nomás Puto campero Vato Lo he visto jugando Vato Y se la pasa Campeando Y detrás de un glitch Se va para otras partes Una asquerosidad De jugadores Ese vato ¿Ha pasado algo Interesante Durante mi ausencia? No Realmente no Pero Tenemos que organizar Lo tuyo Y lo de Lucy Yo no entiendo Tú tienes que Demostrarle a la gente Que eso es Eso es mentira Pero si tú quieres No sé No mames Las falques Las falques Son las que me gustan Los sesos Vamos a ver Que eso Estas no me gustan Estos no Estos No Estos no Bueno Estos Las tail eyes Estas o estas Estas están más chingonas A ver A ver Cómo se ve el carro Así Y acá sí O se ve más chingón Así Ya veremos Si llego Con ánimos Ah sí Vato Tienes que organizar Tienes que Decirle a la gente Que tú no quieres A Sam Que no sé Bueno No sé Está bonito Está Oye Te voy a comprar Este lindo Y hermoso Juego Men Uf Qué lindo Queda así Ah no No Claro No sé No sé Que sea Mañana Cuando quieras Warrior Este juego Está súper lindo Uf Mira cómo queda Este carro así Oh my god Qué lindo Está este carro Oh my god La apariencia De este carro Cambia así No sé Cual ponerle Este está bonito Este está bonito Es que se le cambia Totalmente La apariencia Pongámosle este Que no tendría Que ser la otra Semana Está bien Y esto Cuál es Oh Blissful Yeah I'm going to The break All right Bro Uh I'm not trying to go for that No go bro Vamos a ver El spoiler Vamos a ver Cuál spoiler Le queda más Más chingón El carro Este también Le queda chingón Este está muy grande Este está súper grande Está muy grande Oh Muy grande Oh Este está bonito Uf Este está Muy lindo También Este también Está chingón ¿Te gusta este Warrior Para el carro? No No Este está muy grande O este O este Este está más bacano A ver Comprámosle este Qué lindo Está quedando Este lindo Y hermoso Carro ¿Ese Porque ya lo hice? Este también Se lo hice Change frame Mira Este es mi nuevo Lema Pinche Warrior Haters Haters Gonna hate Tú sabes Que la gente Me odia a mí ¿Por qué me odia a mí? La gente me odia a mí Porque soy lindo Soy guapo Soy exitoso Soy una persona Bien chida Bien Tú sabes Tú sabes Voy a poner mi nombre Ahí Mackay A ver Le podemos poner Friends Déjalo así Por favor Cómpratelo Pinche Bueno Ya le pusimos todo Por favor Cómpratelo Pinche Warrior Soul System Estas opciones Para qué Pero se lo compro Si no tendría que ser Bueno Ya Cómpratelo Puto Vato Mira Qué lindo Quedó el carro Voy a ponerle Una pintura Chingona A ver Este verde Te gusta A ver Pongamos Este azul Y te vamos Para el finish Qué lindo Como quedó Así Uff Quedó chingón Uff Quedó chingón Quedó Súper bacano Así Uff Quedó Más chingón Todavía Uff Qué chingón Quedó El carro Así Si Este es el Que lo voy a poner Yo Decal Nada No decals Y pongámosle Efectos Azul En las llantas Ahorita Voy a mostrar Mis caros Para la gente Que quiera verlos Yo veo que Nadie los quiere ver Pero De esta manera Lo voy a hacer Bueno Ahí quedó Bueno Espérate Bueno Muchachos Voy a mostrar Mi colección De carros Este Es el Que valió Mucho Valió Como Dos millones Y algo Para que la gente Lo mire Es el Ferrari Evo Está chingón ¿No? También Dice Mackay Y dice Haters Gonna hate Chingón Esto No Vamos Para atrás Hay Puta Madre Y está Este Está Este Que es Uno De mis Favoritos Este Está Muy lindo Este Audi Lastimosamente Este Audi No corre Tanto Y es Muy pesado Que carro Para pesar Y tan lindo Este carro Mira como Está De bello Carro Chingón A ver Otro carro El Este Audi También Este Chido Este Este Es el Aventador A ver Veámoslo ahí Puros Carros Chingones Es el De mi Hermano Se lo Comprobe Pero yo Lo Reformé Lo puso Diferente Y yo Lo puse De otra Manera Vamos a ver Otro carro Oh Vamos a hacer Este carro El Mustang Vamos a hacer El Mustang Oh Oh My God Oh My God Yo no creo Que ese carro Vaya Correr Mucho Pero bueno Vamos a organizarlo Joaquín ¿Tú crees que El Mustang Va a correr Mucho O no? ¿Cuál Mustang? El Ford Mustang 65 Yo no creo Que corra Mucho ¿El del viejito? No creo Sí El más viejito Puede que sí Nobody Never knows Brother Yo Pero dime ¿Qué es lo más Importante Para un carro? ¿El current Horsepower? ¿El potential Horsepower? ¿Cuál De esos dos? Es que depende El motor Brother Porque No tiene caso Que le pongas Un motor muy grande A un carro Que no Que no pesa tanto Como el Por ejemplo Por ejemplo Un V12 Para un Ferrari No Le puedes poner Un V12 A un A un Subaru A un Evolution A un Lancer Evolution Porque motor muy grande Es un puro Poder Y le quitas Todo el Acceleration Ok Te tienes que Ir Checando El que te dé Más acceleration Aunque algunos No te van a dar Suficiente Horsepower Uy Este carro Pero también depende A veces El horsepower Te ayuda A la aceleración Pero a la larga Pero por ejemplo En carreras Que tienen así Mucha curva No te va a ayudar Vato Este carro Me quitó 600.000 Del solamente Motor Ay no Estamos poniendo Carros bonitos Y ahorita Estamos esperando El putito Del Anthony Yo que le dio Cuando le gané Enbro Ojalá Yo creo que Pasó algo Porque se fue A llorar O algo Porque nunca más Lo volví a ver Ese hoy es putito Uy Vamos a ver Si alcanza Los 400 Las 400 Plus Está en 356 Vamos a ver Uy Si Hasta que llega Hasta que llega Breaks Bueno Comprámoslos Estos ¿Cuál tiene? ¿Los tiene ya? Puestos Vamos a ver Estos brakes Son los problemas Y las llantas On On road tires Vamos a ver Si me dan Para este carro Uy si Esta le sube Le sube 4 Oh wow Uy esta le sube A ver 12 le sube Oh my god Las drive tires Le sube en 12 22 Wow 16 Race tires Le sube en 16 Que es mejor Entonces Que le pongo Yo te quiero Los drag tires Le sube No no Race tires Pero es que los drag tires Le sube en 24 Y aceleración A 3.4 Si Pero El problema Es que En las curvas Te vas a salir En las curvas Oh Y las race tires Nomás me dan 2.1 De aceleración No no Yo la compraré Puta madre Uy esta que llega Uy si va a llegar A los 4 Uy si llego Uy si Clutch Hola Roy Hola Tania Como estamos Mami Tania Este jueguito Esta muy chido 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 A ver Ahí esta Oye este carro Llego a los 400 Hay carros Que no llegan A eso Que raro Ya tengo 46 millones Y Blackos 4 Ya lo abandono No Yo lo sigo jugando Tania Pero Pero que Pero Hoy ya esta ahogando Con estos muchachos Pero me canso De lo mismo Tania Juega el Blackos 4 Siempre Performing Acostumación Las Falcon Esas son las Falcon Uy se ven bien Horribles Estas Falcon A ver Pues la misma La misma llantas Uy se se ven bien Chistosas Mira Tania Estoy Ya tengo el GTR Listo Le damos O que El GTR Ajá Pero cual El Nissan Espérate Pues se organizó Este carro Y ya voy Organizando otro carrito Sale pa' la noche Te va a gustar El mío Como quedo Y acelera Pero Bien Bien Loco No pensé Que este GTR Iba a alcanzar Esa aceleración Nos sorprendió Oh my god Oh my god Que le gusta Que le gusta Este O este Esta como machido Pongamosle este Encarlo Está cogiendo Otro Con otro Tonito Creo Oh mira No le puedo poner El grip del Del Ford Mustang Y todo Vamos a ver El Ford Bumper Uy como se ve Horrible El Ford Bumper O ese está Más o menos Ah que no tuviera Eso allá Vamos a ver No pero se ve Muy horrible Ese carro así Nah Y eso porque Tiene ese coso Ahí arriba Se ve horrible Men Así se ve Como mejorcito Pongamosle este Se ve bien Chistoso A ver Está más chingón Yo creo No pero No Espérate, termino acá y le damos a las carreras No voy a echar una carrera ya me quedé y ya me voy a ir Me toca chambear me ganó No, pero espérate, nos echamos la última, la largota Va, se me salgo Pero dime, ¿qué carro quieres usar? Ah, no, elige tú Elige tú Aquí está el Anthony, güey Ahí está el Anthony Sí, aquí está afuera del garage Estoy esperando nomás Ah, bueno, entonces dime con cuál salgo, dime, de una vez Vámonos todos con el huracán, el Lamborghini huracán, el de él, para que lo pueda coger Vale, pues Vamos con este Eh, Anthony, Lamborghini huracán, ponte vergas Lamborghini huracán, digo Lamborghini el tuyo Echámonos que sea, si puedes, echámonos dos, aunque sea dos carreritas, va, todos No sé Echámonos con el huracán y después lo echamos con el Evo La misma carrera y la pones de una vez Arre Arre Váyanse a la noche, pues, váyanse a la noche Yo me voy a ir a la noche Bueno, muchachos, para que vean mi Lamborghini huracán El mío es más chingón, no, no mientas Ve ahí buscando la carrera Mira, el mío es verde, todo verde, verde, porque es hincha el nacional Simón Simón Todos vamos con el Lamborghini, el huracán, porque es el que tú tienes Y después echamos todos tres con el Evo Sí, con el Lancer Porque todos tres lo tenemos Oh, de verdad Oye, ¿tú por qué no has hecho el glitch, pinche Anthony? Sí Yo sé cómo juegan con el carro adentro ¿Ya están afuera? Sí ¿Cómo juegan con el carro? Sí, estamos afuera, dale Ponla, ponla ¿Cómo juegan con el carro? ¿Se los juegan con el carro adentro? ¿Así, afuera, en la calle? En la cámara de tercera Sí, ¿cómo manejas? En la alta ¿En la alta? Yo manejo como el carro hacia afuera, lo más afuera Ok Cuando tú conduces, ¿tú ves el carro tuyo o solamente ves la carretera? Ah, ok ¿Cómo será uno jugando con el carro adentro, man? ¿O sí? Ah, yo nunca he probado Voy a probar en estos días, a ver qué tal Pinche Anthony, no mames, jocos No, quítate No, puto No, Anthony, puto Ay, al Anthony Aguanta, aguanta, hay que repetirla, güey, no mames, güey Me sacaron de la carrera, güey ¿Quién te sacó? De la Anthony ¡No, el policía me volvió mierda, men! No, ya la Anthony nos ganó Oh, oh, puta Ah, ¿te saliste? ¿Por qué? ¿Nos salimos entonces, Anthony? Ah, bueno, dale pues Pero fue limpio, no mames No, como ¿Yo hice el quick o no? Sí, ya, démosle entonces Pero ven, ven, espérate Tu huracán es diferente ¿Por qué tu huracán es diferente? ¿Cuál, el mío? No, el de Al Anthony No sé, a ver A ver Ah, es que el mío Es más bonito, ya entendí Ah, ok Uy, la policía nos cogió Vámonos ¿Cómo mames? Yo te la mandé, güey No, 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 no Cáncélala, cáncélala Ok Ah, puta Madre No, nada Yo ya también Tírala Bueno, muchachos Ahorita sí Vamos a ver ¿Quién es el machingón En Need for Speed? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No No me gusta, amiga A mí no me gusta ganar con trampa, güey Oh, my God Yo ya empiezo bien rápido Pero yo no sé ¿Por qué después el Anthony me pasa? ¿Será que le echa los turbos después? Sí, a mí me parece que el Anthony no utiliza el turbo todavía Sino que espera que aquel carro Yo no, yo no los va a tirar Va a tirar nomás uno o dos nomás Como fue ¿Por qué? No, me va a comer ese carro Oh, my God Chingue su madre Si me viste, güey Muy buena No, me va a comer No, alguien me pegó por la espalda No me digas que fuiste esto, puto Me pegó el Kino, mames No, te pegué ni te toqué, güey No, mames No, mames Yo ni lo toqué, güey Yo pasé a un ladito de él Sí, me mandaste a comer mierda, men Uy, hay un reguera No, mames Ese reguera se iba a ir a rajamadre Carro No Hay que tener la más grande aceleración No, mames No, mames Yo siempre voy de último Siempre me pasó antes ¿Le damos otra por donde le empezamos otra vez o qué? No, 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 no Ya no, ya no, no No, no, ya, 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 no No lo puedo alcanzar al pinche con inseguridad Y luego me choqué No No Pásate Yo me le pasé ya a uno Pero es que el otro me tiene 500 No mames Me llevas una milla y algo No No Puta madre Puta madre No mames No, yo me hice mierda Pero mierda Yo no El carro no lo puedo encontrar El 15 fue Ah, sí El 15 fue, man Puto King No mames Ya tenía Pones esta otra vez Y le echamos con el Evo Con el Lancer Puta madre Puta madre Puto No te dejes de salir de nuevo. ¡No! Puta madre. Voy en 56, ¿tú? ¿66? No mames, me lleva un chingo, ¿no? ¡No! Pero ¿por qué el carro no corre para allá? Ese carro es muy pesado, men. Para uno cuando tiene tanta velocidad. No va a tener que cambiar el motor, vato. Este motor de este carro me parece bien raro. Sí, no, yo sí lo hemos modificado. ¡No! Me comí ese camión. Y me pasó el quinto, men. ¡Oh, Dios mío! ¡Nope! Wait, what? ¡Ay, yo me quedé por aquí! ¡Ay, qué pendejo! ¡Estoy ciego! Yo voy en 73. ¿Cuánto estás vos? ¡Oh, me llevas 10! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¿Por qué lo dejan ahí? Y... Siempre yo que... Es antes de ponerlo como... ¿Cuánto vas? Yo en 81. No, porque se la pegué aquí. No, porque se la pegué aquí. Vaya, vaya. Me he quedado que yo termino la carrera. Me faltan 12. ¿12%? Sí. Vaya. Oh, o que el garaje. ¿Para qué el garaje? Ok. O que? Pero ok. ¿Es qui? ¿Se puede cambiar? ¿No lo puede cambiar? ¿Aquí no se puede cambiar? Como en la tarde Que uno puede cambiar el carro Ok Dale Entonces ve poniendo el hilo yo también Yo apenas voy a terminar Me falta 4% Parece que sí Puta madre No Yo ni tuve una casa vato ¡Pum! ¡Oh my God! Una casa Pero necesito volarme primero los policías ¡Oh my God! Casi cojo a un vato y lo vuelvo mierda ¡Ah! ¡Me tiré al agua! ¡Oh! El carro caía en el agua Espérate voy para una casa A ver ¿Dónde está la casa? ¡Va acá! Ve buscando la carrera vato Yo ya casi llego a la casa ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Por qué? Sí Ese carro es muy bueno ¡Man! ¡Oh! Yo saco el carro entonces El carro es muy... El carro La... O sea Uno lo manejas bien tranquilo No sé Para la gente que no quiere Para que quiera ver el carro Gira muy bien Ah bueno Espérate Me va a salir ya mismo Ya Cógelo pues Putito Para que te salgas Ya Ahorita te gané Hacía... Yo creo que hacía rato O nunca te había ganado O nunca Hacía rato no te ganaba Pinche vato Hacía rato yo Yo estaba hasta feliz vato ¡Ja, ja, ja! Sí Ya te estoy con el truquito Ya te estoy con el truquito Yo aprendo Yo aprendo Eh... Despacio Bueno Mándala si quieres Muchachos Vamos a ver El El Anthony me ganó una vez ¿O no me apareció? Espérate Cáncerle No me apareció Qué raro No me apareció Ahorita sí Ya, ya, ya Ahorita sí me apareció Muchachos Otra carrera Logo Sí, vamos a ver Vamos a ver El juego con el Lamborghini Que es el carro de él Para mí es para que Anthony Betton Me va a volver a ganar No sé por qué El carro de él Yo veo que corre más Oye, yo estoy Yo ni me choco Yo estoy ahí corriendo Y él Pfff Sí que Él pasa rápido Yo estoy ahí Y yo estoy ahí Ay, casi me come ese carro Sí, ya No Ah, se la metí mal ¿Era? ¿Elina? La puta de Elina siempre corre bastante Uy, casi me come de un carro No, me lo comí todo entero No sé, men No, no, no No he prestado como atención No Oh, me lo comí entero, men Siempre Oh, my God Uf, estoy muy, muy rápido Oh, puto Yo con el segundo y el tercero Nos estamos volviendo Mierda, men Este soy yo Oh, ya me pasó el segundo Sí, men No Oh, que me come ese carro No 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 Quítate Ay, puto No Yo estoy con Elina, pero No Yo me comí el carro blanco Yo esos carros Uno no sabe pa' dónde van, men Mira a este hijo de puta Ahí en toda la mitad No Yo vi en 49 No Sí, men Oh, my God Yo también me los como bien Puta madre No No Me lo tiró a mi Lina Oh, qué putita Un carro Sí, lo estrelló Como por 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 el culito Sí No Oh, mames Uy, yo tengo a Lina acá conmigo, men No Puta madre, men Pues armeando el mapa, men Allá me pasó Lina Uy, que este ya le pegué Yo voy apenas Yo voy en 82 No mames 84 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuatro Yo acabaría de ver como más carreteras Como con más Bumpers Como para saltar más Como con más No sé si me entiendes Como para que uno pierda el control De tanta velocidad que uno pierda el control, men Sí Sí Puta madre Qué pendeja Otra victoria, men Y yo va a quedar O de segundo O de tercero Vamos a ver Bueno, hasta el momento Voy de segundo Y faltan 500 millas 500 millas no 500 yardas Y ¡Pam! Que de de ¡Ay, maco! El que este vato acá Uy, ¿eres tú? Uy, sí, Anthony Anthony, mi carro no corre 200 Esa O sí, ya está subiendo Sí, sí, sí La está corriendo No Puta madre Bueno, Anthony ¿Qué hacemos? Vamos para el Para el ¿Qué hacemos? Vamos para Para el Black Ops 4 ¿O qué hacemos? O sigamos corriendo a cualquier bobada Sí, ya aburre Exactamente No Por eso ¿No vamos para el Black Ops 4 o qué? Eh... Y no sé ¿Es al Nivel 50 También Y tú ¿Por qué no haces el glitch? Para que te lo Para que te Haz un directo de la liga United No sé Es que la liga a mí me va mal El vato Mañana les hago directo de la liga Cuando esté solo Mañana pero cuando esté solo Ahorita No A ver Oh, espera Termino mi carro Ve echándote una mientras tanto Vato Voy a terminar mi carro Que es que no lo terminé Yo que si hizo el carro Váganle Ese es el carro que no termine Mira ese carro como quedó Este Tile ¿Es esta? ¿Estas? ¿O estas? Estas se ven bien Bien Ordinarias Estas Bueno, estas pues Oh, pero espérate Que tenemos que ponerle Este carro Los rings El ESOS Vamos a comprar Nuestros más chingón Uff Estos me gustan Vamos a ver este No sé si se ven más chingones A ver Este bien Si esto es el carro A ver Hola Hola Hace el games ¿Cómo estamos? Hace el games Hace el games ¿Tienes este en juego vato? Uff Así está bien bonito Espérate Yo voy un momentico O si también está bien bonito Uff Así también está bien bonito A ver Dime like Gracias Hace el games Gracias por ese like Por ese lindo y hermoso like Así o así ¿Cómo lo pongo? Tengo que ponerle este Uy Mira cómo estamos Diego Oye Eso porque Se ve bien horrible Así Spoiler Oh Vamos a ponerle spoiler Saluda a dos Hace el es mi hermano Oh ¿Cómo estamos? Hace el Saluditos ahí Para dieguito también Oh mira Ese cosa se ve bien horrible Así Se lo ponemos eso así Está muy grandota Ay no sé cuál ponerle Está muy grande Pongámosle esta Yo Shut the fuck up Fue 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 chévere el sorteo Me gusta el color azul ¿Te gusta? Ah ¿Cuándo gané? Aún me acuerdo Oh Sí Seguido medicando el For Ay como quedó de horrible Ese De los carros más horribles Que he hecho Es este Oh my god Qué caro Pa' quedar horrible Oh my god Bueno Muchos Yo le voy a poner Otro color Para que ustedes lo vean Si les gusta otro color Qué caro Va a quedar horrible Oh my god Ese carro quedó Pero asqueroso No Esa da buena suerte Esa ¿Cuál da buena suerte? A ver 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 Bueno Vamos a ponerlo acá Oh Quedó bien bacano El azul es mi favorito A mí también El color Mío favorito Es el azul Mira cómo quedó El carro Quedó bien chistoso Oh my god Esa llanta Se le ve bien raras Man Hay que hacer este carro A ver qué tal Está en la calle Hay que hacer una vueltecita Con él Voy a mostrar Vamos a mostrar los carros Que tengo No sé si comprar otro carro Man Ese de aquí ya lo organice A ver Y si llegas a mis suscriptores Y si llegas a mis suscriptores Si llego a mis suscriptores ¿Qué hago? Si me dan plata Empiezo a repartirlas Cierto Para los suscriptores Y para mis jugadores Es que para mis jugadores Y para mis amigos Y Y Para mis suscriptores Y para mí Pero Yo o sea Yo haría de lo que me den Yo mostraría cuánto me dan Y daría el 50% No el 50% Pero si daría como un 30% Para los suscriptores y amigos Cada mes que me den Primero que pagarán cada mes Lo haría así Ah, no sé Eso sí No sé yo ¿No? Ah, ya era O sea, yo ¿Cómo así? Explícate Vamos a poner Este carro bien chingón Que hagan pasarle la voz A mi compas Ok, gracias Te lo agradezco mucho Pero Si no quieres No, o sea Haz el mira Entiende algo de mi canal En mi canal Si me quieren ayudar Bien, fine Eso está bien O sea, bien Pero no es que Lo tengo que hacer Lo tengan que hacer ¿Me entienden? Leante que quiera suscribirse Y verme a mí molestar Porque yo lo único que hago acá Es molestar Está bien Uy, se ve más bacano así ¿Cuál se ve mejor? ¿Rassel? ¿Así? ¿O así? A ver Uy, así se ve bien poderoso Lo voy a poner así A ver Y acá el HUD Uf, que HUD se ve más poderoso ¿Este o este? Oh my God Se ve este más poderoso ¿Pero juega Fortnite O Free O Free Fire? El Fortnite no me gusta Man Lastimosamente No me gusta Y Free Fire Nunca lo he jugado ¿Está en PlayStation 4? ¿Sí? Ah, de teléfono Oh Ok A ver Eso cómo se ve mejor Uf Se ve más chingón así Uf Se ve mejor así ¿Y eso qué es? ¿La puerta? Yo le veo igual No le veo Porque le A ver Que le cambia No le veo igual Pero bueno Está bonito ¿Qué jueves es ese? Este se llama Need for Speed Hit Es muy bueno Muy buen juego Yo creo que sería Uno de los Need for Speed Favoritos míos El primero sería El Espérate Ese no me gustó Este Tiene voz de unos 23 años Gracias Gracias por el cumplido Pero tengo 40 años Siempre digo Mi verdadera Porque no miento Como otras personas Por ahí Como el Anthony Que tiene 50 Dice que tiene 19 18 Lo más Estoy retando Mañana va a hacer Un directo Retando A alguien Por ahí Que tiene Mi misma edad A ver No, en verdad No sé qué edad Tendrá Pero Uy, qué lindo Se ve así A ver ¿Cuál se ve más chingón? Así Así Espérate Así Se ve bien bonito O así Como el 40 Y qué No, tengo Tengo 40 años De verdad A ver Bueno muchachos Vamos a poner Voy a poner La licencia Haters gonna hate Para la gente Que no sabe Qué es eso Andrés ¿Tienes hijos? No No tengo hijos Men y no los voy a poner A ver Haters gonna hate Como Envidiosos Van a envidiar Pero así no es Diego Vamos a poner El Mira Un Diego No puede cambiar el nombre Porque no quiero hijos Ah tío Andrés Si no quiero hijos Men No 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 sé No me gusta Puedo poner Puedo cambiar el nombre De cada cosa De estas Por ejemplo Puedo poner Diego O Acel No sé si la pueden ver ahí Ahí está Acel también Está como Se me acuerda Como al hijo Del Kiri Hoy Porque No sé ¿Verdad? Tengo que hablar con el Kiri Me tengo que mandarle unos Un free Un free Jugamos Para salir De tu canal ¿Cómo así un free? Uy ¿Qué es esto? Oh Ok Espérate ¿Cómo se ve mejor así? A ver ¿Cómo se ve mejor así? O así Se ve mejor así Oye Este de regra Qué bonito Este carro De celular Free Fire Un juego de celular Oh Ok No lo tengo Pero yo creo que Oh mira No le puedo cambiar Las spoilers Yo creo que En ese juego Sería bien malo El free fire Ok Bueno Ahí lo dejamos Si quieren Que lo cambie Lo puedo poner ¿Puedes hacer directos En Facebook o no? Sí lo puedo hacer Pero 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 Sí debería empezar A hacer directos En Facebook Pero tengo que poner Mi cam No sé si tengo que poner Cámara No sé Yo creo que no Hay gente que juega Tus juegos No es necesario Sí voy a empezar Pero no sé cómo ir Voy a ponerle Un color Pero la gente Quiere verte cara ¿Me entiendes? Cómo juegas Cosas así Bueno ¿Qué color le pongo Muchuchos? Vamos a ver Sí Antes siempre Quiero ver Tu 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 Cara Qué bonito Se ve así A ver Cómo se ve Ese carro así Qué chido Mi nombre Sí Ahí está Lo voy a dejar Lo voy a dejar así Yo creo Lo voy a dejar así ¿Por qué? Por ti Por el hijo De Kiri Que se llama así Que él a veces Juega con nosotros En Él a veces juega Con nosotros En ¿Cómo se llama? En Sí En Alcatraz Y juega bien Yo extraño a ese niño Juega bien ¿Para qué? Haters gonna hate La palabra Para nos La palabra Significaría Odiosos van a odiar Así sería Más o menos Traduciría así Pero Para nosotros Sería Es como Envidiosos van a envidiar Algo así Saludos a Marisa ¿Quién es Marisa? Qué chido Vamos para el día Y sacamos este carrote Mi mamá A ver Saluditos a tu mamá De mí y de Asil Ok Saluditos entonces Ahí para la mamá Ojalá que Ven algún día Si Dios me da la oportunidad De coger plata Ya dije Yo soy una persona Que cumplo mis palabras Y todo el mundo lo sabe Le di el juego Este juego Se lo di a Anthony Él sabe que Él puede decir En ese momento De que sí se lo di ¿No se escuchan? Ah bueno No importa Pero el que El que ahorita Me derrotó O sea El que yo le di el juego Me derrotó dos veces Debería quitarle el juego mejor Ya no sabes que no Ya me estás ganando Mucho mejor Qué bonito este carro Tiene el nombre Asil ahí Vamos con una carrerita Y vamos allá ¿De qué país eres? Ah soy colombiano Tú eres de Perú ¿Cierto? A ver Vamos para esta De Butolania No mames Vamos por una carrera Esta 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 Vamos para esta Sí Pero a los 100% Ah Si por tanto Ok Bien Ay Puta madre Que me choco con traje de carro Puta madre Uy Au Me choqué Cuando uno se choca Bien horrible Como que se le daña A uno La No sé Oh oh Espérate Espérate No es por aquí No es por acá Es por acá arriba Eres mi mejor youtuber Gracias Asil Algún día Con gracias Con gracias A Dios Vamos a ser grandes Algún día No ahorita Porque pues La gente no se suscribe Bueno Vamos a ver Una carrerita Y nos vamos Play solo No menos Gracias Haz directo Con cámara Pues en Facebook Ahí hay gente Que te verá Si eso Es que lo que pasa Ahorita Necesito comprar Quiero comprar Una computadora Para hacerle El stream De la cámara Pero dicen Que es cara El Darkie Me dijo Que es carita Entonces Tampoco tengo plata Para eso Si Tengo que De la computadora Streamear Oh my god Este carro Uy Yo no lo puedo Controlar Si Hay cámaras Que comentan El PS4 Pero estas cámaras Son No sé No Si Como que no te ves Chingón No Estrella Este vato Este vato No corre mucho Porque es de 300 Y algo O sea Yo voy a tener Mucha ventaja Sobre ellos Porque este carro Es Muy bueno Cristian La mochila That plug Oh Rock party Sorry guys Yo Cristian Vamos a jugar El Blackout Ok No No Mami Yo Seguramente Estaba Con Los F**k Que Oye Si Estabas Coentado Con Ellos De verdad Ay Estaba Juegando Rock Party Estabas Estabas Juegando Que Yo Es que Me empecé A lagar Y Me fui A Juegando Subivista Y No Le puse Party Mire Donde Dice Flagsmoker Pero creo que me fui En mi para abajo Y donde tiene esta Pero Guato Que Están Jugando Ah Multiplayer Pero Black En B4 Oh Cómo No Pues que No Pues que No Que Nomás Era El Modern Warfare Si Pero Me Aburrió Y Luego Tu Usabas Need for Speed Y Pues No Entonces ¿Vamos El Blackout Ya Me Va Salir Después Pero Déjame Pongo Acuad Porque No Estamos En vivo Y en Directo Mira Ay En vivo En Directo Dijo Eso No Pude Estar La Ve Mira El Cris Es lo Que Dijo No Mames No Mames Lady Athena Espérate Que Está Lady Espérate Que Está Lady Está Athena Yo Quiero Hablar Con Ella Es Una Muchacha Que Está Bien Bella Vato Pero No Para Tip Putito Si Mira No 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 Escuche Esto Que Ya Volví Con Ella Si Volví Con Ella Estamos Ya Bien Creo Que Estoy Bien Con Ella Lily Si Yo Pensé Que Ella No Seguía Enamorada De Mi Pero Uno Cuando Es Lindo Uno Conquista De Nuevo Y Dice Así Y Ganamos Pero Tenemos ¿Cómo Se Llamado Dice Así ¿Cómo Estamos? Maca y Saludos Y dejando mi like Gracias Latina ¿Qué pasó con mi viejo Andrés? Comparte de tu juego si debería ser Bueno muchachos me tengo que ir Gracias por los views Gracias por los likes Atenas besos mi amor Besitos para ti Tic Tic Te voy a amenazar Con el Darker Con el Darker Sí Lo vas a decir Bueno muchachos me voy Gracias a Diego A Acel Y nos Vamos Ay ¿Sabes por qué hice el directo? Porque El No no Porque el Guardio me dijo Haz el directo Porque estoy aburrido en el aeropuerto O sea que ya viene Chao Chao Diego te cuidas Acel te cuidas Y así ¿Cómo se llama? Y lady Athena mi amor Bye Te amo